Hola, muy buenas a todos. Hoy venimos con una noticia de última hora que es simplemente una locura. De hecho, yo ya lo avisé que iba a ocurrir hace unos cuantos meses. Verás, acaba de hacerse público que la aerolínea Aeroflot, aerolínea rusa, súper conocida, en la que si has hecho alguna escala pasando por Rusia, seguramente hayas cogido Aeroflot. El caso es que acaban de confirmar que están operando 9 aviones, de los cuales creo que son 6 de largo recorrido y 3 de corto recorrido, o al revés. No me acuerdo, son 6 y 3, pero no me acuerdo cuál es el orden. Están operando sin frenos. No tienen frenos. Básicamente están volando un avión sin frenos. Sergio, ¿qué dices? ¿Se te ha ido la cabeza? ¿Cómo puede ser eso? Explícanos ahora mismo qué está ocurriendo. Vamos a hacer eso, muy rápido, sin liarnos. Básicamente, desde que empezó el conflicto en el año 2022 entre Rusia y Ucrania, pues se le pusieron sanciones económicas a Rusia. Parte de estas sanciones eran que se les prohibía la venta de algún tipo de material y generalmente, siempre en este tipo de sanciones, pues va material aeronáutico. Entonces, Rusia tiene muchos aviones, o Aeroflot en este caso, la aerolínea, tiene muchos aviones de fabricación europea y fabricación estadounidense, Boeing y Airbus. Y en cuanto entraron las sanciones, pues de pronto, todos esos aviones que tienen operando la aerolínea Aeroflot y muchas otras aerolíneas, de pronto, se quedaron sin repuestos, porque se prohibió que se les pudiera pasar material. Entonces, vale, pero ¿cómo es que, Sergio, tú lo dijiste hace unos cuantos meses? Bueno, porque resulta que hay una lista de aerolíneas peligrosas en las cuales no te recomiendan subirte las autoridades europeas y autoridades estadounidenses. Creo que en concreto esta lista la hizo la autoridad europea. Esto quiere decir que los que se encargan de asegurar que todas las aerolíneas cumplen todos los procedimientos en Europa, y tienen unos estándares que se tienen que cumplir a rajatabla, esa misma gente ha hecho una lista de todas las aerolíneas del mundo que no cumplen estos estándares. Las han enumerado y las han hecho públicas para que simplemente no cojas estas aerolíneas porque no es igual de seguro que coger un avión en Europa o en Estados Unidos. Bien, bueno, pues yo hice un vídeo hablando sobre esta lista, y en esta lista hablaban, en el último punto del PDF, sobre los aviones que han pasado a, bueno, mejor dicho, las aerolíneas, que han pasado a no ser seguras en Rusia por culpa de las sanciones. Es muy sorprendente porque en esta lista nos encontramos aerolíneas de países, pues, podríamos decir, un poco esperados, como pueden ser Afganistán o como pueden ser países africanos, pero de pronto, va por orden alfabético, y de pronto nos encontramos Rusia, 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 un montón de aerolíneas rusas que están en la lista, y es precisamente por este motivo. Bueno, pues en este vídeo que hice hace unos meses comentaba la posibilidad que tiene Rusia. Tiene dos posibilidades. Uno, o comprar los repuestos por medio de un intermediario, por ejemplo, que Qatar le compre los repuestos a Estados Unidos y que Qatar luego se los venda a Rusia, lo que quiere decir que va a haber un aumento del coste de por medio, 100%, o meterle directamente otros recambios a los aviones, que me río, pero no es algo gracioso, por supuesto, porque la gente que se sube en esos aviones no sabe que están en mal estado, o que no están en el mejor estado posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vemos que lo que está ocurriendo, por lo menos con Aeroflot, es que han tomado la decisión de lo segundo. Si no podemos arreglar cualquier problema que haya ocurrido en los frenos, pues vamos a volar el avión sin frenos, literalmente sin frenos. Es una cosa de locos, pero aquí hay un poquito de trampa, podríamos decir, porque no es como un coche, que un coche le quita los frenos y adiós, ¿no? Los aviones realmente tienen los aerofrenos, los aerofrenos son los spoilers, aunque eso realmente no frena mucho, y luego tienen los frenos de los motores, que son las reversas, lo que generalmente se conoce como reversa, que es básicamente que el aire del motor, pues mediante unas placas, se deflecta hacia adelante y eso hace que el avión se frene. Esto lo utilizan bastantes aeronaves en el momento de frenar, y el caso es que ahora estos aviones solamente pueden frenar por medio de esto, pero esto hace que un avión, por ejemplo, si está despegando, está a máxima velocidad en la pista, y de pronto se le rompe un motor y tuviera que frenar, ahora mismo estas aeronaves de Aeroflot no podrían llevar a cabo este procedimiento, porque no tienen frenos, es que me parece de locos, no tienen frenos y solamente con el freno del motor no les llegaría la pista, y esto podría acabar en un accidente. Y lo que más me preocupa realmente no es que los aviones estén volando sin frenos, cosa que por supuesto es súper grave, sino que eso es lo que han dicho, pero ¿qué no habrán dicho? ¿Cómo estarán volando esos aviones? ¿Bajo qué circunstancias? Para que se hayan visto presionados a decir que bueno, sí, van sin frenos. ¿Qué más cosas no llevarán o qué cosas llevarán y no deberían llevar? Me gustaría que la gente pudiera conocer esta lista y la pudiera, no sé, por lo menos saber qué aerolíneas están en esa lista, si tú luego te quieres subir en esos aviones, genial. Pero el problema es que generalmente solemos pensar que los aviones son seguros y ya. Bueno, los aviones son seguros dependiendo de cuál sea la autoridad aérea del momento, en qué país estés volando y cuáles son los requisitos que haya. En Europa, en Estados Unidos, en general en América, no habría que preocuparse. Aunque bueno, cuidado Venezuela porque hay alguna aerolínea que sí que está en la lista. Pero las demás, en América no hay ningún otro país que tenga aerolíneas en esta lista. Así que no os preocupéis. Y así para concluir, quiero decir que es altamente probable que haya un accidente en Rusia por culpa de esto. No sé si hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, un año, y va a haber gente que va a acabar herida o incluso muertos. Y sinceramente me da bastante rabia porque yo soy plenamente consciente de que esa gente se va a subir en los aviones pensando que son seguros sin saber que realmente se está haciendo cualquier cosa. Así que si tienes algún amigo ruso, vas a volar a Rusia o conoces a gente que viva en Rusia, familiares o lo que sea, por favor, pásales este vídeo, pásales mi vídeo anterior en el que están todas las aeronaves enlistadas ahí una a una. Y nada, esperemos que no pase nada. Pero la verdad es que la cosa no pinta muy bien, sobre todo si el conflicto entre Ucrania y Rusia se alarga en el tiempo. Porque ahí sí que van a tener que hacer cualquier cosa para poder seguir volando los aviones. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, suscríbete a este canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente.